Cosa caña, Cale Antes de empezar el video quiero mandar un saludo muy especial a nuestro amigo Leandro Molina de Gari, Buenos Aires Te agradezco por estar apoyándonos y un abrazo muy fuerte desde Córdoba Y el otro saludo especial que queremos mandar es para Dario de Salta Capital que también le agradecemos por comentar y estar siguiendo a nos Un abrazo a Chile Si quieren que los saludemos en el próximo video no olviden de poner su nombre en los comentarios Nos vemos gente Dame un segundo Está debutando el maíz picante Es una cachorrita Jajaja Miren lo que ven Miren robadas Por eso es el que ven Robadas Trae, trae la posición Miren lo que ven Miren estos montos Vamos acá Miren lo que ven Tres Bueno Aquí está Chiquito pero bueno Vamos al lado Pau Tres Miren lo que ven Miren lo que ven Miren lo que ven Que ven ¿Qué ven? ah que peor que le darte el pico que pasa toma le darte el pico que pesca ma bebe eso que lo que es oh que gran conoce barbita la guise buena que paso lo mismo que bajo la mas economica un amor como esta funciona un amor ya lo vamos a subir el video para que ustedes compañeros la pueden usar si te va que grande o chiquita no chiquita julio lo veterano no no adorce ni una pero bueno esta viejita ya voy a buscar la rega espera un segundo voy a buscar la rega espera un segundo dale un segundo si perfecto no quiere saber nada voy cal Gore un dueño carpeẹpe es fichos carpe shop carpe目 carpe Respejo carpe Espejo carpe Espejo carpe Espejo carpe Espejo carpe Espejo carpe Espejo La hermosa, por los que no la conocían Bueno, al agua Al aguapato ¿Cómo se da, no? ¡Oh! Se andan todas las otras ¡Qué hermosa que es la pesca, loco! ¡Qué hermosa que es la pesca! ¡Qué hermosa que es la pesca, loco! ¿Se te da, mamá? No, 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 no. ¡Sí, lo tengo, yo! ¿Ah? ¡Lo tengo! Bueno, pues se le ando como puedo Tenemos dos al mismo tiempo ¿Estoy? Hola Saludos a la cámara ¡Ah! 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 ¡Ah, tengo que dar gasolina con el Es una carpeta chica Está bien enganchada me parece Vamos hermano, mira el carpo tuyo El carpo es muy bueno Doble Te ayudo, te ayudo, saca Doble Doble hermano Oye, te pego un galeta Un doble inesperado A ver si estos no se nos mueren Vayan, vayan Oh, hermosa imagen Hermano, que opinas de esto La verdad es muy raro Muy bueno, estoy muy chucha Dejen un like chicos Bueno, ahora les vamos a enseñar Más o menos lo que estamos usando Estamos usando dos técnicas La de siempre, el maíz acaramelado Y estamos implementando la nueva de la tapa Vamos a mostrar como se hace bien Lo que hacemos es una masa Esta es la masa económica También la vamos a mostrar como se hace Que se coloca dentro de una tapa Que abajo tiene un plomo Lo colocamos así Ahí está Después Tergopol Con vainilla Es lo que van En los anzuelos Que tiene dos anzuelos agarrados Vamos a la tapa Los enganchamos Los pinchamos ahí Por el ojal Y esto tiramos Y si en 40 o 50 minutos no pica Se prueba de nuevo El pique es bastante rápido Entonces Si ven que no pasa nada 40 o 50 minutos Prueban de nuevo Bueno Esto Esta modalidad La trajo Acá a Argentina Por lo menos En León El Vídeo de León Se llama su canal Visitenlo Te mandamos saludos León Y la verdad que funciona muy bien Bueno Otra Estamos a punto Si podemos Capturar esta Superaríamos nuestro record Si sacamos esta Superamos el record Que chiquito No importa No importa No importa, no importa Todo cuenta No importa No importa Como nada Eso eh No importa No importa Porque enseñamos Que siempre Mantendo El tirante Si se llega a aflojar un poco Se va a escapa uh linda, bonita miren como salta en toda la mojarrita se desengancha de la otra adentro vamos a sacarla esta va dedicada para vos mi amor opa si, nunca le dedico nada vamos todavía, vamos a sacamos 2, 3, 4 mas si pica el cañazo si 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 ¿Cómo anda con los presentimientos hermano eh? Si te digo algo es punto Ya lo sé La voy a traer por la zona ¿Ah? 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 No sé, no sé No, no somos Pero está 100 pesos a la media hora Pero los chicos si pueden Que linda es hermano Bueno, hay más A ver No, no No, no No, no Si quieren que le mandemos algo como el principio Dejen un comentario De donde estaban, como se llaman, todo eso Y bueno, hasta el próximo video Vamos a ver Vamos a ver el próximo video